¿Qué es la industria metalmecánica? Me imagino que orgulloso con lo que está pasando. Muy orgulloso, orgulloso de nuestro sector agropecuario. Y cuando digo sector agropecuario, hablo desde nuestros productores, nuestros trabajadores, nuestra industria metalmecánica, nuestros desarrolladores de variedades genéticas, de nuestras plantas de procesamiento. La verdad es que cuando muchas veces se habla sin saber del campo, se lo pone como que si fuera una actividad que no genera mano de obra, que no genera desarrollo. Y vale la pena a quienes opinan eso que lo recorran y que validen. Es cierto que hoy la producción agropecuaria en sí demanda menos mano de obra que otros tiempos, pero todo lo que significa la metalmecánica, los servicios, los insumos, es fruto de que genera mucho trabajo, distribuye riqueza y uno lo ve en los pueblos del interior. Estuvimos en Leone y la verdad es que es una comunidad organizada deseable. Uno viene a Marcos Juárez, ve como hay prácticamente pleno empleo, la calidad de vida en el interior, producto de la ruralidad, es realmente muy superior a la que uno puede ver en hacinamientos como la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y esto habla de que promover este tipo de actividades es promover el desarrollo en nuestro país. Luis, el 2020 ha sido un año prácticamente normal en lo que tiene que ver en la actividad agropecuaria y el Ministerio ha desarrollado mucha actividad. Y el 2021 pareciera que se viene exactamente igual, con muchos proyectos de ley, con muchos temas a tratar. Lo más importante es el compromiso que asumió el productor. Entendió que el gobierno de Alberto Fernández vino a poner reglas claras. Se autolimitó en los derechos de exportación, viene cumpliendo, logró equilibrar las variables que estaban descontroladas. Todavía hay un largo trecho por recorrer, pero el productor se da cuenta que ahí empiezan a aparecer certezas. Y esto hace que se involucre. Nos contaban la empresa que tienen vendida toda la producción prevista, que están exportando a distintos países de América. Y esto es lo que uno ve, que existe una energía totalmente distinta a la que nos ponen en la televisión todos los días. El proyecto de biocombustibles, la ley, la nueva ley de biocombustibles, ya está en el Congreso, ya está por tratarse. Está en el Congreso, está siendo debatida, hay distintas posiciones. Yo vengo de la actividad parlamentaria, no es inusual que exista un debate y ese debate se está dando. Tenemos una fecha límite para resolver. Existe la voluntad de todos para que la producción de biocombustibles siga siendo una actividad sostenida en la Argentina. El viernes hablamos con José Martín, también el proyecto de ley del Consejo Agroindustrial Argentino prácticamente está listo con algunos detalles a tratar, pero también va a ingresar próximamente. Ese es un logro de la articulación público-privada. El Consejo Agroindustrial Argentino debatió cómo hacer para que las inversiones encuentren su lugar en la producción agroindustrial. Y la ley que se trabajó de manera muy articulada entre el Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con los integrantes de las distintas cadenas, está la verdad que muy avanzada. El presidente anunció en su discurso el primero de marzo que la va a presentar y que va a debatirse, lo cual nos llena de alegría y de estímulo, considerando que habla de inversiones, que habla de recuperación de las capacidades de la fertilidad de los suelos, en fin, de una cantidad de cosas que los que estamos relacionados a la producción agropecuaria lo valoramos en gran medida. Y estructuralmente es una verdadera política de Estado, por los plazos de los que se hablan y por las medidas que se hablan. Sin duda, y esto se complementa con lo que es el Consejo Económico y Social, también anunciado hace poco tiempo, y en la que se verifica la manifiesta voluntad de unir a los argentinos, de salir de las divisiones que, como dice el Martín Fierro, cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y acá tenemos que construir para adelante.